La Rosalía Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenota Salgo y suena balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenota Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi Tommy sabes la que hay Hice la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombra como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagrama pero no lo escribo Desde Queen Santa Tribeca Un ramo de flores azules no se seca Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Pati, Naki, Chiquenteri, Yaki Tu gata quiere ma' aquí Mi gata no va a ser aquí